1, 2, 3 Laszlo le tenía miedo a la oscuridad A veces la oscuridad se escondía en el armario A veces se sentaba detrás de la cortina de la bañera Pero en general, vivía en el sótano Laszlo pensaba que si visitaba la oscuridad Ella no la visitaría en su cuarto Pero se equivocó Suscribete